Reciban un cordial saludo y bienvenida a este evento de premiación a la Excelencia Académica de la Primera Universidad Comunitaria Intercultural Huracán. En el recinto de Bluefield se llevó a cabo la premiación y el reconocimiento al estudiantado de Excelencia Académica de Huracán, donde fue galardonada con el premio regional Rubén Darío a la Excelencia Académica 2020, la joven carífona Xelomi Zambola, estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación con mención en inglés. Xelomi Zambola Marble, Excelencia Académica Huracán, recinto Bluefield 2020. Xelomi se siente orgullosa de su universidad, se siente orgullosa de su costa caribe. Hoy, este premio ha sido fruto de todos los sacrificios que a lo largo de mi estudio he empleado. Huracán ha venido de la mano desde el inicio conmigo, mis docentes, mis estudiantes, todos hemos sido un equipo para que hoy este fruto sea logrado. Este reconocimiento se enmarca en la conmemoración de los 33 años de la promulgación de la Ley de Autonomía Regional y los 26 años de Huracán, lo que ha significado un orgullo para la región caribeña y para esta Casa de Estudios Superiores. Nos hace reflexionar y nos hace pensar en 26 años atrás. Hemos venido fortaleciendo la identidad, hemos venido revitalizando la cultura, hemos venido empoderando a los estudiantes de los diferentes pueblos. En este importante evento también se reconoció el esfuerzo del estudiantado de excelencia académica de los diferentes recintos y a las dos mejores estudiantes del 2018 y 2019, donde estuvieron acompañados de familias, autoridades regionales y autoridades de Huracán. Me siento feliz de haber revivido todo lo que pasé en el año 2018 y hoy en día estar frente a mis autoridades. La excelencia académica requiere de mucho esfuerzo, de mucho tiempo, pero al final la recompensa es muy grata. Nos sentimos mucho más felices que también hoy contábamos con la excelencia académica 2019, Michelle y Benner. Entonces tenemos como área dos años consecutivos y como recinto de tener la excelencia académica Rubén Darillo de nuestra área. La rectora de Huracán, doctora Alta Júquer, recalca el trabajo que ha venido realizando esta institución desde hace 26 años, la cual desde sus inicios priorizó la revitalización de la identidad cultural. Comencé en Huracán cuando realmente no había profesores, no teníamos infraestructura. En cada uno de los recintos íbamos prestando los espacios de las escuelas. Eso es hablar de Huracán. Y llegar a estos momentos te pone a pensar en esos momentos y te pone a decir, hemos caminado, les deseo a todos y a todas que el camino está abierto y que en sus manos está el éxito. La edición número 15 del premio regional Rubén Darillo a la excelencia académica 2020 tendría como sede Costa Rica, pero debido a la pandemia del COVID-19 se llevó a cabo mediante un foro con 21 estudiantes de universidades públicas de Centroamérica y República Dominicana. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Dara Contreras.